Música Me vas a hacer feliz, vas a cambiar con tu forma de ser Me vas a hacer feliz, vas a cambiar con tu forma de ser Me vas a hacer feliz, vas a mostrarme en este lado el concurso Me vas a hacer feliz, vas a mostrarme que todo es tan igual Me vas a hacer feliz, vas a cambiar con tu forma de ser Me vas a hacer feliz, vas a cambiar con tu forma de ser No voy a desistir, aunque me digas que todo es tan igual No voy a desistir, aunque me digas que todo es tan igual Me vas a desistir, la karma de vivir sin luz No voy a desistir, aunque me digas que todo es tan igual No voy a desistir, aunque me digas que todo es tan igual Me vas a desistir, aunque me digas que todo es tan igual Me vas a ser feliz, vas a cambiarme con tu forma de ser Me vas a ser feliz, vas a cambiarme con tu forma de ser Me vas a ser feliz, vas a mostrarme con tu forma de ser Me vas a ser feliz, vas a mostrarme con tu forma de ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!